hoy vamos a aprender cómo tomar la glicemia capilar no te preocupes aquí te vamos a enseñar cómo utilizar este tipo de glucómetros este glucómetro es un contour plus te dejamos el vídeo de las partes del glucómetro para que te sea más fácil muy bien vamos a tomar el lápiz o la pluma y vamos a girar para desprender el seguro y separar el tapón para colocar la lanceta es decir la aguja con la que vamos a realizar la punción y tomar la gotita de sangre estas lancetas vienen con un tapón protector para evitar funcionarnos la vamos a colocar con todo y el tapón para después simplemente girar y retirarlo una vez colocada vamos a poner también el tapón al lápiz o a la pluma asegurándonos de girar el seguro para que quede listo ya no se mueva y poder realizar la punción estos números que tiene el lápiz del 1 al 5 es la medida con la que queremos realizar la punción yo les recomiendo que la coloquen en el número 4 aunque ya ustedes valorarán la piel de su paciente si se trata de un paciente con una piel muy gruesa pueden colocarle incluso el número 5 en pacientes adultos sobre todo pacientes con problemas de vasoconstricción no les recomiendo utilizar el 2 o el 3 porque en ocasiones no llega a la punción y bueno hay que volver a picar así que procuren no multipuncionar a su paciente recuerden hacer su procedimiento lo más seguro posible para cargar nuestro lápiz o la pluma vamos a retraer la parte trasera de esta forma y lo dejaremos listo para la punción ahora vamos a preparar la tira reactiva en un extremo viene la punta con la que se va a succionar la gota de sangre y en el otro extremo tiene un chip el cual se va a ingresar al glucómetro para que realice la lectura de un lado no tiene nada y del otro lado contiene el chip y la punta con la que se toma la muestra de sangre ahora bien para colocarla vamos a realizar lo siguiente vamos a tomar el glucómetro y vamos a ingresar la tira reactiva de esta manera inmediatamente el glucómetro encenderá deben esperar hasta que aparezca este símbolo o esta leyenda en forma de gota de esta manera el glucómetro estará indicando que es momento de colocar la gota de sangre si colocan la gota antes de que le salga ese símbolo o esa leyenda les marcará error y tendrán que colocar una tira reactiva nueva en ocasiones alcanzan a sacar otra gotita del dedo del paciente sin embargo la mayoría de veces no y muy posiblemente tendrán que volver a funcionar a su paciente y claro también utilizar una lanceta nueva así que mucho ojo con esto por esa razón yo preparo primero el lápiz con la lanceta en el número 4 así colocamos la tira reactiva y no resta más que tomar nuestra torunda alcoholada retirarle el exceso de alcohol y realizar los principios de antisepsia en el dedo anular del paciente recuerden no es en la punta ni en la yema porque podemos causar una lesión o dejar adolorido al paciente así que utilizamos los laterales o la cara externa de la falange distal o la última falange del dedo medio y dedo anular otro tip para tomar una muestra exitosa es estimular el dedo del paciente de esta forma sobre todo cuando el paciente tiene problemas de vasoconstricción cuando el paciente es diabético cuando hace mucho frío o bien cuando el paciente estuvo trabajando con agua fría con esta estimulación vamos a favorecer la circulación del paciente acumulando la sangre en la falange y favoreciéndonos para poder extraer una gota de sangre evitando tener que dar otro piquetito ahora bien vamos a realizar los principios de antisepsia de un barrido de arriba hacia abajo rotando nuestra turunda para dejar lista el área de la punción siempre debemos de avisar al paciente un piquetito o como ustedes prefieran pero deben de preparar no sólo física sino también mentalmente a su paciente presionamos y acercamos el glucómetro con la tira para que succione la gota de sangre comenzará a cargar unos 5 segundos y nos arrojará el resultado existen diferentes tipos de glucómetros sin embargo todos arrojan un resultado casi instantáneo la glicemia capilar de nuestra paciente fue de 97 miligramos sobre decilitro vamos a tomar otra torunda nueva le vamos a retirar el exceso de alcohol y vamos a presionar en el sitio de punción para esto le vamos a pedir al paciente o a la paciente que nos ayude a presionar durante unos minutitos si el médico les indicó tomarse la glicemia capilar durante unos días vayan anotándolo en una libretita ahora bien la tira reactiva y las torundas las van a tirar en la basura municipal y la lanceta la van a tirar en este bote de plástico rígido para rpbi residuos peligrosos biológicos infecciosos van a apoyarse de este botón para presionarlo y disparar o desechar la lanceta y de esta manera no funcionarse bastante sencillo verdad y este tipo de botes los encuentran en las farmacias cuestan 39 pesos o aproximadamente 2 dólares ojo aquí familia esto es importante no se debe de volver a utilizar la misma lanceta aunque se trate de la misma persona cada vez que van a checar la glucosa o la glicemia capilar siempre deben de utilizar una lanceta nueva vamos a preparar nuestro material el glucómetro con la tira reactiva recuerden háganlo después de cargar su lápiz con una lanceta nueva recuerden siempre la vamos a colocar con todo y capuchón aquí retiramos el seguro abrimos colocamos la lanceta con todo y capuchón y entonces si lo retiramos colocamos la tapa giramos el seguro y retraemos esta parte para cargar nuestro disparador una vez que esté listo nuestro lápiz entonces procedemos a instalar la tira reactiva en nuestro glucómetro hasta que nos marque una gotita recuerden ahora sí ya todo está listo para tomar nuestra torunda alcoholada retiramos el exceso de alcohol y aplicamos nuestros principios de antisepsia de arriba hacia abajo rotando nuestra torunda en el lateral del dedo anular estimulando el dedo del paciente para que favorezca la circulación y tomemos una muestra exitosa recuerden siempre avisar a su paciente cuando ya van a funcionar presionamos para obtener la gota de sangre y colocamos la tira de nuestro glucómetro una vez que succiona la gota en 5 segundos nos dará el resultado mientras vamos a tomar otra torunda alcoholada le retiramos el exceso de alcohol y la colocamos en el sitio de punción para pedirle al paciente o a la paciente que se presione durante unos minutitos listo el resultado es de 107 miligramos sobre decilitro y recuerden llevar el control de sus resultados ahora vamos a desechar la lanceta girando el seguro y con este botón vamos a dispararla en el bote de plástico rígido con la práctica lo irán dominando poco a poco espero que este vídeo les pueda ayudar muchísimo me pueden ayudar con un me gusta suscribiéndose al canal y compartiendo para que este vídeo llegue a más personas que lo necesitan cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo